¿Qué es la constelación familiares? Haciendo un viaje que no es el propio. Algunos incluso nos desplazamos físicamente. Yo cuando me fui a vivir a Barcelona, en Cataluña, en España, tenía la sensación muy fuerte de que si me quedaba en mi país de origen me moría, dado que se había muerto en un lapso muy breve. Mi padre, mi madre, mi único hermano, se había suicidado mi mejor amigo, etc. Y todo esto contribuía a que yo tuviera el pensamiento de que tenía que desplazarme de entorno, cambiarme de lugar, como para, lo diríamos en términos así más de, digamos, de cultura popular neospiritual, como si yo quisiera cortar con alguna suerte de karma. Y efectivamente, por ahí van los tiros. Resulta que yo voy a España y empiezo a conocer otros contextos, otras personas que me conducen a nuevos aprendizajes. Cuando yo llego a España, yo soy un escritor de relativo éxito en Uruguay y se supone que pretendía continuar mi carrera como escritor o como sociólogo. Sin embargo, la vida misma me va llevando a contextos donde aparece gente que hace análisis transaccional, bioenergética, la disciplina creada por Alexander Rowen, que a mí realmente me interesó mucho, a tal grado que llamé por teléfono a Estados Unidos y hablé con él para tomar sus cursos. Y finalmente me quedé tomando cursos con una alumna de él en España. Le digo a lo que es los desarrollos ulteriores del análisis transaccional, sobre todo a John Bradshaw, a quien le escribo con una amiga, una gran amiga, Ana Viana, una psicóloga. Le escribimos a John Bradshaw, el creador de la terapia de la recuperación del niño interior, para nosotros poder hacer los cursos de Bradshaw en España. Y entonces, en marzo de 1994, si no me equivoco, en marzo de 1994, hacemos nuestro primer taller del niño interior, de la recuperación del niño interior, en la antigua librería que a muchos les sonará, muy conocida, la antigua librería MOTS, palabras en catalán, de la calle Travesera de Gracia. Y ese fue nuestro primer taller, del cual yo salí bastante amedrentado como tallerista, porque me di cuenta que sabía bien poco. Y se lo comenté a mi amiga y socia Ana, que pues realmente yo no quería hacer taller, porque había cantidad de cosas que yo no dominaba. Y sobre todo, si a mí me daba terror que si algún cliente llegaba a entrar en algún estado emocional que yo no pudiera manejar, pues que se volviera la cosa relativamente ingobernable para mí. Ana, que era psicóloga, me dice, para que me dieran asombro, que ella también había cosas que no dominaba, que también había cosas que se escapaban de las manos, que también estaba abierta a que pasara algo, que se resultara momentáneamente ingobernable, pero que llegado el caso, pues ya vería qué haría. Bueno, yo en esa suerte de azar y caos no podía vivir. Y entonces dije, no, yo tengo que prepararme más para yo poder manejar lo que está pasando en el otro delante mío. Y así llegué, tras muchos avatares y muchos aprendizajes, a el Renacimiento, al Riberding. Hice mi formación con un gran maestro, con Adolfo Domínguez Martínez, que daba las formaciones cerca de la Estación de Ópera en Madrid, en su instituto, que tenía las mismas siglas de su nombre, ADM, de Adolfo Domínguez Martínez, pero se llamaba el Instituto Armonía, Desarrollo y Metamorfosis. Y allí, con un grupo de gente, estuvimos año y pico formándonos como renacedores, personas que nos especializamos en observar, leer, interpretar, todo lo que los seres humanos nos hacen en este sector y en toda el área de los pulmones, observar cómo respiran y qué nos dice a nosotros ese modo de respirar, de qué cosas nos está informando, qué creencias tiene la persona y básicamente cuál es su filosofía general. Esto del primer impacto, en mucho menos que un segundo se nota, si toma de la vida o si restringe la toma, si le cuesta soltar y pretende apegarse a estados supuestamente muy placenteros y no quiere soltarlos, entonces la vida le da algún palmetazo en la espalda para que lo suelte, con alguna sintomatología no siempre agradable, o personas también que son especializadas, son profesionales de retener la negatividad. Esto me dio una gran base, una base fundamental para que yo pudiera empezar a trabajar con gente. Y de golpe y porra, son cosas de seis años de que yo vivía en España, me encuentro con que, tal y como me decían muchas personas, que pasan como actores secundarios en una película o en una sala de teatro que entran y le dicen a los actores principales, señor, el señor Gómez llamó a la puerta, el señor tiene una llamada de teléfono, o aquí está el café. Pero qué casualidad, siempre te dicen, aquí está el café, o ha venido el señor Gómez, pero no te dicen otra cosa. En la vida pasa exactamente igual que en las obras de teatro y en las películas. Los actores pasan delante tuyo y siempre te dicen lo mismo. Y cambian el guión cuando tú cambias tu guión interno. A mí me decían, tú serías muy bueno trabajando con la gente. Tú serías muy bueno como coach. Excelente realmente me parece que serías. Tú serías muy bueno como terapeuta. Ya sabemos que la gente habla porque hablar es gratis. Pero lo interesante es que no dicen cualquier cosa. Vuelvo a repetirlo, dicen siempre lo mismo. Dicen lo que leen inconscientemente en ti. En ese conjunto de frases que vienen a decirte y que además van a detonar algo en ti, que son el vamos, que llamamos en análisis transaccional, para que tú te lances a la acción, que son el requerimiento a veces, para que tú te lances a la acción, el requerimiento verbal, que se llama conceptualmente el análisis transaccional, para que tú te lances a la acción, eso tarde o temprano va, como la gota malaya, va corroyendo la piedra, gota tras gota, gota tras gota, gota tras gota. En la medida que tú te vuelvas permeable o abras las puertas, eso genera un cambio, un cambio remediativo, un cambio generativo, un cambio realmente transformacional. Así fue que yo llegué a las constelaciones familiares, a la programación neurolingüística y fundamentalmente a la hipnosis ericksoniana. Y entonces recuerdo un gran profesor, Juan Carlos Naranjo, un hipnólogo muy bueno de Navarra, que nos enseñó y nos dijo que lo que él enseñaba en alguna parte de su curso, a la que yo concurrí, era hipnosis sistémico familiar. Y vimos lo que en las constelaciones familiares se ve normalmente como un proceso muy parecido al psicodrama de Moreno, algo que se ponen unas personas ahí, sienten el impulso interno de que tienen que decir algo, pensar algo, o involuntariamente sienten algo. Esto iba más allá. Había que observar y darse cuenta que eso era un trance. Y a mí, que me gusta entrar en el metaprograma de los detalles, como decimos en PNL, empecé a observar que efectivamente era un trance. Por supuesto que era un trance. La gente, igual que los actores secundarios, pasan y dicen un mensaje simple, pero siempre el mismo. Los actores principales de nuestra vida, que supuestamente somos nosotros mismos, también tenemos unos mensajes que dar para oírlos nosotros, con la excusa de que se los decimos a otros, unos mensajes que están grabados, que son siempre iguales, pero que, curiosamente, son más extensos. Mensajes como, por ejemplo, puede ser una creencia. Ay, si yo pudiera lograr tal cosa, entonces mi vida cambiaría en tal sentido. La fórmula de una creencia. La fórmula de una creencia es si pasa tal cosa, pasa tal otra. Si A, entonces B. Esa es una de las dos fórmulas. La otra es, A significa B. Es decir, si paso por debajo de una escalera, tendré mala suerte. ¿Ok? O sea, este hecho significa este otro hecho. Esa es la fórmula de una creencia. En el estado de trance familiar, las personas dicen y repiten, y se mantienen a sí mismas en el trance, repitiendo una y otra vez con distintos actores del arte que nada importan, porque lo que no me importa es la grabación, este tipo de frases más largas que son una narrativa, son una historia acerca de quién soy yo. Yo empecé a observar estas cosas, y siempre recordaré, la primera vez que fui a una constelación con el querido Joan Garriga, que le mando un abrazo, en el Instituto Gestal de Barcelona, siempre recuerdo que fui y me dice, ¿qué quieres constelar? Y yo le digo, este, mira Joan, yo quiero constelar mi miedo al éxito. Y lo decía así, sin dolor, sin lágrimas, sin mucha conmoción interna, como yo era un profesional ya, de las terapias o del trabajo con personas, en el nivel emocional, mental, espiritual, entonces podía formularlo en una fórmula que hasta sonaba muy profesional, muy bonita, muy linda, muy interesante, ¿no? Me he comido el éxito. ¿Quién no tiene miedo al éxito? Suena bien, y suena bien, ustedes que si hacen constelaciones, ya lo saben, que viene un cliente y dice, yo vengo porque me he dado cuenta que tengo, excluyo a mi madre, se inventan fórmulas así que no existen en las constelaciones, yo excluyo a mi madre, para decir algo que si lo dijeran con las palabras naturales de la narrativa del propio yo, sería muy doloroso. Tan doloroso como esto que les voy a contar, es la primera vez que lo cuento en un video y que para mí es un jalón muy importante en mi vida, un capítulo muy importante, es esto. Él me dice, ah, tienes miedo al éxito. Y entonces empieza a disponer en aquellas áreas que había como 100 personas, me acuerdo siempre que había una amiga argentina que trabajaba para el quiropráctico, Grigori Beggia, un gran profesor, un gran maestro de Barcelona, y que me gustó mucho que estuviera ella allí y me acuerdo que él empieza a escoger la gente, a ponerla en el espacio y yo empiezo a sentir las emociones que se sienten cuando ves que alguien está allí, que el otro está allá y que no sé por qué, yo siento algo. Y de pronto alguien de los que están allí empieza a llorar y yo siento que llora como mi madre y mi madre había muerto hacía 20 años y me dice, ¿qué pasa? Y yo, que llora como mi madre y yo en arriba con aquella voz que ponía con él y yo dice, Héctor dice que el representante tal está llorando como su madre. Y sigo mirando y entonces él para gran asombro mío porque yo era neófito total en esto me dice, ¿qué le pasó a tu abuelo materno? Y cuando nosotros estamos realmente en un trance sistémico familiar no nos damos cuenta de lo obvio como dice Felden Krales. La dificultad de ver lo obvio. Lo obvio lo tienes aquí delante está pasando continuamente delante de tu vista y no lo ves. No lo ves porque es obvio. Eso es lo inconsciente dice la gran maestra de quien fui alumno gracias a Dios Sondra Ray dice, ¿qué es lo inconsciente? Todo aquello que todos ven en ti menos tú. ¿Qué definición del inconsciente? Es maravillosa. Pues me dice él ¿qué le pasó a tu abuelo materno? Y como era obvio yo digo ah, pues no sé nada. Dice, pero no hubo alguna idea. Entonces me acordé y digo ¿qué le pasó? No fue una vida habitual. Mi abuelo era dueño de un bosque a las orillas del río Santa Lucía en el departamento de San José, Uruguay y cosechaba madera y abastecía de carbón y leña a la capital del Uruguay a Montevideo en unos carros de una empresa que distribuía aquellos productos que se llamaba La Selva en homenaje a la zona a la comarca donde él venía en Girona la selva la región de La Selva bueno digo pues sí que le pasó algo desgraciado horrible le pasó que hubo un incendio en aquella salvadera y murió mucha gente a tal grado que él pues luego lo maldecían decían ah, ese cabrón mira por culpa de él bueno todos los deudos de aquella gente que le había ido mal por desgracia tristemente pues decían pestes de mi abuelo y esto que es una tragedia pues yo no pensaba en eso no estaba activo en mí como memoria posible causante de pues un cierto malestar mío en mi vida y entonces él profundiza aún más observa que la persona cuando se pone una persona representar a mi abuelo materno lo observa observa que se conmociona y le dice me dice mi perdón ¿de dónde era tu abuelo? y yo le digo ah, mi abuelo era de pues mi abuelo era de aquí más de lo obvio mi abuelo era de Cataluña y yo llevaba viviendo ahí no sé cuántos años y yo no me daba cuenta que yo estaba viviendo en el lugar donde era mi abuelo y dice pero de aquí de Barcelona mismo le digo no, no, no él era de Santa Coloma de Farnes y la persona que está representando a mi abuelo allí piensa que Santa Coloma de Farnes es un pueblo de dos mil habitantes como mucho Barcelona en ese momento tenía casi un millón y medio después se redujo como en doscientas mil personas estamos hablando de dos mil tres dos mil cuatro y la persona que está siendo mi abuelo dice yo soy de Santa Coloma ahí había unas cien personas la probabilidad de que hubiera una persona de ese pueblo en una ciudad de un millón y medio de habitantes era remotísima esta es la magia de las constelaciones algo le estaba diciendo a esa persona que estaba interpretando a mi abuelo esa constelación mía Dios lo bendiga y que le haya ido muy bien gracias a las constelaciones la que interpretó algo para mí y esta es la magia que hace que las constelaciones que yo estoy haciendo algo para el otro y el otro está haciendo algo para mí y cada uno está encerrado para amar pero también para bien en su propia película está viendo su proyección cinematográfica allí fuera bien entonces Garriga que sabe mucho a PNL me dice bajando mucho el volumen me dice claro tu madre sabía lo que era tener éxito y que te amenazaran de muerte porque supongo que a tu abuelo lo amenazarían y yo digo buf y tan y tan que lo amenazaban a él y a mí también a mí no me decían nunca mira vete a la porra no a mí me decían te voy a matar la gente tenía esa costumbre hasta que lo constelé y se acabó en esa constelación se acabó la gente dejó de decirme eso aunque fuera de broma dejaron de decirme te voy a matar a ti te voy a matar no me dijeron nunca más porque esa parte del karma cesó se acabó bien entonces me dice me dice Garriga te das cuenta que tu mamá tenía miedo había aprendido que alguien si tiene éxito tú eres un hombre exitoso puedes estar amenazado de muerte a ti te han amenazado de muerte digo sí a mí continuamente por tonterías además por cualquier cosa y entonces seguimos trabajando en la constelación bueno aquello fue mi despertar a las constelaciones recuerdo que al final puso al éxito puso una chica muy guapa que representaba al éxito y que pues me veía con buenos ojos alguien me dio a mí mi lugar en la constelación yo me acerqué a aquella muchacha y aquella muchacha era pues del país en que ahora estoy de México esto son las constelaciones aquella constelación yo podría no haber hecho nunca más en la vida una constelación y quedarme con una satisfacción superficial también profunda y decir no quiero ahondar más en ese sentido superficial pero la vida si esto viene para ti coincidentemente lo va a traer lo trajo exactamente ocho meses después esta constelación yo la hice en febrero y en octubre me encontré con una persona de Uruguay en la calle que hacía ocho años que no la veía aunque yo sabía que esta persona vivía en Barcelona y esa persona me invitaría en ese momento a iniciar unos talleres que al día siguiente comenzaban de constelaciones y al día siguiente entonces sí por primera vez fui a un taller más extenso donde vi más variantes muchas constelaciones participé en muchas constelaciones y siempre recordaré que la primera constelación en que participé en ese taller trataba de que yo representaba a una persona que estaba enojada con su país un migrante alguien que no estaba en su país y que había cerrado contratos con su antiguo país pero no de manera fluida ni amorosa ni amable y eso hablaba de mí cuando uno se va de un lugar muchas veces no siempre pero muchas veces se va enojado se va enojado con alguna parte de la experiencia que allí vivió eso hay que constelarlo eso hay que cerrarlo y entonces sí en esa constelación y en sucesivas constelaciones yo llegué a comprender mucho más piensen que yo iba a las constelaciones con mente de programador neurolingüista yo veía las constelaciones y me acuerdo que ese día al volver a casa le conté a una amiga le digo ¿sabes qué? lo que hacen es alguien se pone en un lugar el espacio es inteligente y en ese lugar manifiesta una energía que está allí casi de modo predeterminado y que se corresponde a otra persona y fíjate qué interesante cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sistema de señales totalmente individuales si yo digo sí giro la cabeza a la derecha y me entorno al ojo derecho si digo no mi cabeza va hacia mi izquierda en mi caso en mi caso cada caso es distinto otros te dirán sí y te dirán no pues de maneras diferentes y tenemos el sí de un lado otros lo tienen del lado contrario tenemos el no de un lado otros lo tienen del lado contrario cuando hablamos de amor miramos a cierto lugar cuando hablamos de odio miramos a otro lugar cuando hablamos de valentía miramos a otro lugar porque cada concepto fundamental de los valores fundamentales que conforman la vida para nosotros cerebralmente están ubicadas en distintos lugares y yo he acostumbrado a ver a las personas y leer en un escaneo súper veloz qué temas centrales los mueven y dónde tiene el sí dónde tiene el no y dónde tiene el no sé veía asombrado de que entraba en la constelación y esa persona Juan o Enriqueta que tenía el sí a la derecha y el no a la izquierda y que cuando hablaba de amor miraba para arriba a la derecha cuando estaba ahí y de pronto entraba aquella energía de un ancestro muerto el sistema de señales cambiaba y entonces yo así comprobaba que sí hay una energía que no es de esta persona porque su sistema de señales que es fijo porque el cerebro de esa persona es siempre lo mismo de pronto cambió esto me llamaba entonces yo decía las constelaciones son una actividad en la cual las personas naturales entran en un campo energético inteligente y adquieren conocimiento dejando sentir en el propio cuerpo el sistema de señales ajeno por lo tanto debe ser algo excelente para aprender a modelar y así de este modo yo entendía las constelaciones me las explicaba a mí mismo observé en aquel primer taller en la primera mañana y a la hora de comer le pregunté a la profesora que las daba que las frases no eran cualquier frase que unas tendían a poner en su lugar a las personas otra vez era la ley de equilibrar yo decía las ponen en su lugar había otras frases que reconocían a alguien y lo veían a veces incluso por primera vez porque hasta el momento decían no lo veo o no lo puedo ver y entonces decía en una se ponen así se ajustan en otro se ven se reconocen además ok y en otro le devuelven la mirada cariñosa como cuando las personas están peleadas y donde dos días no se hablan ni se miran de pronto se pueden hablar y se pueden volver a mirar a los ojos entonces yo me iba explicando a lo largo de que fueron este 16 horas a lo largo de 16 horas en aquel fin de semana me fui explicando para mí mismo como eran las constelaciones claro con un patrimonio antes de muchas 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 horas de PNL y de hipnosis ericksoniana y las pude entender hasta el grado que llegué a casa y le dije a mi amiga ponte ahí que te voy a hacer una constelación y le hice la primera constelación de mi vida aprender constelaciones es fácil como todo en la vida si activamos en los lugares correspondientes del cerebro para desbloquearlo para que se abra y le resulte fácil aprender pasaron muchos años de todo esto y finalmente un día me di cuenta que si quería cambiar de país que era mi objeto siempre mi objetivo en la vida entre otras cosas un objetivo importante era vivir en distintos países conocer distintas culturas y el modo de hacer sentir y pensar de diferentes personas y entonces un día comprendí en un vuelo a Mallorca que si quería salir de Barcelona tenía que pedirle permiso a mi abuelo a aquel abuelo cuyo destino fui a Esbrina como un día o en catalán a su lugar de origen con la alegría de que en una hora me dio el permiso y en la hora siguiente mi editor mexicano me mandó un messenger diciéndome ¿quieres venir a México? y claro que quería venir a México si México me había sonreído en la primera constelación que yo tomé en mi vida estoy muy contento de compartir estas cosas con todos ustedes porque nos estamos viendo y porque viéndonos nos damos nuestro lugar y vivimos nuestra vida y nuestro destino solo nuestra vida y solo nuestro destino que es muchísimo muchísimas gracias los espero en el próximo video